El Club León se había convertido en uno de los equipos de mayor fama y prestigio a nivel nacional, pero comenzaron a presentarse los problemas económicos. Aún así, el Club León logró convertirse por segunda vez en campeón de Copa. La temporada de Liga 1957-58 fue bastante irregular para el Club León. Sin embargo, en el torneo de Copa las cosas fueron distintas, ya que lograron colarse hasta la mismísima final. El partido final del torneo de Copa fue contra el Zacatepec con un resultado final de empate a uno. Fue necesario entonces un partido de desempate jugado unos días después. Los Verdes, en ese segundo partido, lograron imponerse en tiempos extras 5 goles por 2 para coronarse campeones de Copa por segunda ocasión. Aunque el Club León seguía celebrando campeonatos, en su interior ya comenzaba a hablarse de problemas económicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!